¡Aplausos! Y luego debes tener valor Decídete sin decirme adiós ¡Oh! Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Si tengas miedo decídete Agar la cara y acércate Y no ve el último beso Que hay en mi boca Si ese amor no se toca Me insistas porque yo Te negaré mi boca ¡Oh! Este amor ya no se toca Porque ahora Si me besas tú Me volverías de ti De nuevo enamorada ¡Oh! Este amor, amor ya no se toca Sería una aventura Queremos otra vez Tú fuiste mi locura El dueño de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rey Un hombre que no es hombre No tiene una mujer Por eso debes tener valor Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós ¡Oh! Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Debes marcharte Debes Debes Este amor No se toca Me insistas porque yo Te negaré mi boca Oh! Este amor ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas tú Me volverías de ti De nuevo enamorada Oh! Este amor, amor ya no se toca Y robe el último beso Que hay en mi boca Este amor No se toca Tú no me insistas Porque yo Te negaré mi boca Oh! Este amor ya no se toca No, 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 no Porque ahora Si me besas tú